¡Hola amores! En el vídeo de hoy os traigo otra prueba de producto. Lo que voy a probar en el vídeo de hoy va a ser la máscara Push Up Drama de Maybelline. La verdad que recibisteis súper súper bien la nueva sección y os encantó. Y me escribisteis en los comentarios un montón, un montón de productos que queréis que ponga a prueba. No os preocupéis porque me los he apuntado todos y los iré poniendo a prueba poco a poco. Bastantes me pusisteis que queríais que probara la máscara Push Up Drama de Maybelline. Lo que se supone que hace esta máscara es dejarte como pestañas postizas y es lo que he hecho. En un ojo llevo pestañas postizas y en el otro simplemente llevo la máscara. Yo la he comprado en el corte inglés y me ha costado unos 10 euros. Así que si queréis saber en qué ojo llevo las pestañas postizas y en qué ojo llevo la máscara, quedaros. He acercado la cámara para que lo podáis ver mucho mucho mejor y voy a empezar aplicándome en el ojo derecho simplemente el rímel. El bupillón o el cepillo es bastante guay, o sea no se me gusta. Esta es de silicona, a mí los que son de, no sé cómo se dice, de pelo natural o no sé, los que no son de silicona no me suelen gustar mucho la verdad. Me dejan las pestañas como muy apelotonadas y esas me gustan mucho. Tiene un montón de cerditas y cuando sacas el rímel no se queda mucho producto en lo que es el cepillito. Así que bueno, vamos a probarlo ya. Deciros antes que mis pestañas no están completamente encurvadas ni muchísimo menos. Tampoco son en plan súper planas, son yo diría que normales. Me está dejando un montón de pegotes, o sea me está dejando las pestañas súper pegadas. ¿Pero por qué? No sé si se ve, o sea a ver, un rímel sí que te echa, o sea la máscara en sí pues no está mal pero me está dejando unos pegotes. Ignorar mi cara echándome rímel porque tiene que ser un cuadro. Voy a ir a por un cepillo de otro rímel que no hay nada ya en el rímel pero para separármelas un poco. Porque es que ahora voy a haceros un acercamiento para que veáis lo pegadas que tengo las pestañas ahora mismo. O sea, no me gusta nada así que igual si las separo un poquito mejora, igual no, no lo sé. Así que voy a intentarlo, ¿vale? Porque si queda así no es que me emocione mucho. Voy a usar el Fall Lash Stations de L'Oreal que no hay nada ya pero la verdad es que este cepillo me encanta y la máscara en sí me encanta. Ya no me queda. Pero bueno, voy a usarlo simplemente para separarme. Separándolo con otro cepillo que no tiene rímel queda bastante, bastante mejor. Sí que me gusta el resultado. La verdad es que sí que me gusta. Voy a ponerme ahora en el otro lado las pestañas postizas para ver la diferencia entre un ojo y otro. No sé muy bien cómo se va a ver mientras me pongo las pestañas porque es que os lo prometo que soy pésima. O sea, me he puesto pestañas dos veces con esta. Bueno, una para Halloween pero vaya que eran súper dramáticas. Así que si quedaban un poquillo mal puestas no importaba. Estas pestañas son súper naturales así que tampoco es que se lo esté poniendo súper difícil a la máscara de pestañas. Espero que se vea bien, ¿vale chicos? Si no se ve muy bien lo siento pero es que en serio que soy pésima poniéndome las pestañas postizas. Ya le he puesto el pegamento a las pestañas y por lo que tengo entendido hay que esperar a que se seque un poco el pegamento unos segundillos. Ya os digo que no soy experta en pestañas postizas ni muchísimo menos. Ya he dejado que se seque un poquito el pegamento y voy a ponerme ya las pestañas. Ya me he puesto en este ojo las pestañas postizas y yo creo que se puede ver bien. La verdad que obviamente igual no quedan. Siempre que suelen decir en las máscaras de pestañas, no sé qué, pestañas postizas, son como las pestañas postizas. Casi nunca o prácticamente nunca suelen ser como pestañas postizas porque pues para algo son pestañas postizas porque no las puedes conseguir tú. Un aplauso para mí, Judith, un aplauso. En definitiva el rimel me gusta, te deja bastantes pestañas y si lo cepillas con otro bupillón queda muy bien. Si lo pones tal cual no me gusta para nada porque las deja cuatro pestañas juntas, o sea queda pegotes, pegotes, pegotes. La verdad que mirándolo así de lejos tampoco es que se vea mucha diferencia entre las pestañas postizas y la máscara en sí. Sí que se nota pues obviamente que estas están unas más juntas que otras, que hay más cantidad en un lado que en otro. A mí lo personal las pestañas postizas no me gustan mucho porque las noto súper súper incómodas, o sea os lo juro. No sé si es que no me las sé poner aún que puede ser, pero es que llevo dos minutos con ellas y ya me pesa el ojo, o sea es que me duele el ojo. Pero lo que os digo, de lejos no se ve tanta diferencia, la verdad que queda súper bien. En definitiva sí que me ha gustado esta máscara y sí que os la recomiendo. Sí que es verdad que con la del Mercadona, que es la Maxi Volumen, no se consiga lo mismo también, la tengo que cepillar, pero básicamente me hace la misma función y es bastante más baratita. Así que nada amores, hasta aquí la prueba de producto de hoy. Espero que os haya gustado, a mí la máscara sí que me ha gustado y sí que os la recomiendo. Así que nada amores, suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho, dadle a mi me gusta si ha gustado, muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver este vídeo!